El Papa dará comienzo a la audiencia general que introducirá con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Nos preparamos entonces para escuchar sus palabras. Que la paz esté con vosotros y con tu espíritu. Que cada uno de nosotros busque agradar al prójimo en lo bueno y para edificación suya. Tampoco Cristo buscó su propio agrado, sino que, como está escrito, los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Pues todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que, a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener entre ustedes los mismos sentimientos según Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Desde hace algunas semanas, el apóstol Pablo nos está ayudando a comprender mejor en qué consiste la esperanza cristiana. Hemos dicho que no era un optimismo, es otra cosa. Y el apóstol nos ayuda a comprender qué es. Hoy lo hace acercándola a dos actitudes importantes en nuestra vida y para nuestra experiencia de fe. La perseverancia y la consolación. En el pasaje de la Carta a los Romanos que apenas hemos escuchado, se citan durante dos veces. Primero hace referencia a las Escrituras y después a Dios mismo. ¿Cuál es su significado más profundo, más verdadero? ¿Y de qué manera iluminan la realidad de la esperanza? Estas dos actitudes, la perseverancia y la consolación. La perseverancia podríamos definirla como paciencia. Es la capacidad de soportar, llevar sobre las espaldas, soportar, de permanecer fieles. Aún cuando ese peso parece demasiado grande, insostenible y nos sentiríamos tentados de juzgar negativamente y abandonar todo y todos. La consolación, en cambio, es la gracia de saber acoger y mostrar en cada situación, incluso en ellas, mayormente es marcada por la desilusión y por el sufrimiento, la presencia y la acción compasiva de Dios. Ahora, San Pablo nos recuerda que la perseverancia y la consolación nos transmiten a través de las Escrituras de la Biblia. En efecto, la palabra de Dios, en primer lugar, nos lleva a dirigir la mirada a Jesús, a conocerlo mejor y a parecernos a Él, a semejarnos cada vez más a Él. Y en segundo lugar, la palabra nos revela que el Señor es de verdad el Dios de la perseverancia y de la consolación. Que permanece siempre fiel a su amor por nosotros. Es decir, que es perseverante en el amor con nosotros. No se cansa de amarnos. No, es perseverante. Siempre nos ama. Y también nos toma a su cuidado, cubriendo nuestras heridas con la caricia de su bondad y de su misericordia. Es decir, nos consuela. No se cansa de consolarnos. Desde esta perspectiva, se comprende también la afirmación inicial del apóstol. Nosotros que somos fuertes, tenemos el deber de llevar la enfermedad de los débiles sin complacernos en nosotros mismos. Esta expresión, nosotros que somos fuertes, podría parecer presuntuosa, pero en la lógica del Evangelio, sabemos que no es así. Aún más, es justamente lo contrario, porque nuestra fuerza no viene de nosotros, sino del Señor. Quien experimenta en la propia vida el amor fiel de Dios y su consolación, está preparado aún más, deber de estar cercano a los hermanos más débiles y hacerse cargo de su fragilidad. Si nosotros estamos cerca del Señor, tendremos esa fortaleza, esa fuerza para estar cerca a los más débiles, a los más necesitados y consolarlos y darle fuerza. Esto es lo que significa. Y puede hacerlo sin una autocomplacencia, sino sintiéndolo simplemente como un canal que transmite los dones del Señor. Y así se convierte concretamente en un sembrador de esperanza. Y esto es lo que nos pide el Señor. Con esa fortaleza, con esa capacidad de consolar, ser sembradores de esperanza. Sembrar esperanza se necesita hoy, no es fácil. El fruto de este estilo de vida no es una comunidad en la cual algunos son de serie A, es decir, los más fuertes, y otros de serie B, los débiles. En cambio, el fruto es, como dice Pablo, tener los unos hacia los otros, los mismos sentimientos, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. La palabra de Dios alimenta una esperanza que se traduce concretamente en un compartir, en un servicio recíproco. Porque también quien es fuerte, entre comillas, se encuentra antes o después experimentando la fragilidad y necesita el consuelo de los demás. Y viceversa, en la debilidad, se puede siempre ofrecer una sonrisa o una mano al hermano que se haya en dificultad. Y es una comunidad así, que son una sola alma y una sola voz, da gloria a Dios. Pero todo esto es posible si se pone en el centro a Cristo y su palabra, porque Él es el fuerte, es el que nos da la fortaleza, que nos da la paciencia, que nos da la esperanza, que nos da la consolación. Él es el hermano fuerte, que cuida de cada uno de nosotros. Todos, en efecto, tenemos necesidad de ser cargados sobre las espaldas del buen pastor y de sentirnos envueltos por su mirada tierna y premurosa. Queridos amigos, nunca agradeceremos bastante a Dios por el don de su palabra, que se hace presente en las Escrituras. Es allí que el Padre del Señor nuestro Jesucristo se revela como Dios de la perseverancia y de la consolación. Y es allí que nos volvemos conscientes de cómo nuestra esperanza no se basa en nuestras capacidades y en nuestras fuerzas, sino sobre el sostén de Dios y sobre su fedeltad, fidelidad, perdón, la fidelidad de su amor. Es decir, sobre la fuerza de Dios es la consolación de Dios. Muchas gracias. Pues hasta aquí la catequesis en la que el Papa ha hablado de la esperanza. Gracias. 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 Gracias.